¿Por qué siempre nos apasionan los descubrimientos que hacemos del cielo? Hoy astrónomos dieron a conocer 12 nuevas lunas alrededor de Júpiter. Pero esto no es todo, una de las lunas es extravagante, o sea, un bicho raro. Entonces Júpiter tiene 12 lunas, no, mi amigo ha aficionado al espacio exterior, de hecho Júpiter tiene 79 lunas conocidas, incluyendo ya estas 12 nuevas, lo que lo hace el planeta de nuestro sistema solar con más lunas porque una de las lunas es rara. Fue el investigador Scott Cepard del Carnegie Institution for Science el que describió a la luna como una «verdadera extravagancia». Debido a su tamaño, apenas un kilómetro de diámetro, una luna bebé, el investigador dijo que la luna «tiene una órbita como ninguna otra luna joviana», y que es probablemente la luna más pequeña conocida de Júpiter. Los astrónomos han propuesto bautizarla con el nombre de «Valetudo», como la bisnieta del dios romano Júpiter, diosa de la salud y la higiene. A esta pequeña luna le toma casi un año y medio darle la vuelta a Júpiter y órbita en un ángulo inclinado, lo que la hace cruzarse en su camino con un enjambre. Las lunas que viajan en dirección opuesta a la rotación del planeta, esta extraña luna, junto con otras dos, orbitan en el programa, es decir, en la misma dirección que la rotación del planeta, por lo que existe la posibilidad de colisión con otras lunas. Júpiter tiene una luna bebé, por eso la tildaron de «extravagante». Foto, NASA ¿Cómo se descubrieron estas lunas? Estas lunas fueron descubiertas por accidente cuando el equipo de astrónomos estaba explorando los cielos en busca de planetas más allá de Plutón y literalmente las lunas se les cruzaron. Fueron vistas por primera vez en 2017 con un telescopio emplazado en Chile y operado por el Observatorio Astronómico Óptico Nacional de Estados Unidos. Sin embargo, los expertos tardaron un año en confirmar sus órbitas con otros telescopios situados en Estados Unidos de América y Chile. Podría interesarte, listo para ver Marte, este julio estará en su punto más cercano a la Tierra Sam Alvarado. Gracias por ver el video.